La, 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 la... La, 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 la... La, 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 la... Aprende el concepto si tú quieres ser real Verás que tu actitud trasluce como un cristal Gestos reflejan esa esencia Y tu forma de expresarte es reflejo de tu experiencia Ya sabes de qué hablo Y sé de lo que hablas La constancia te convierte en veterano Y el tiempo te da las tablas Te has forjado un estilo fino, destacas por ser único, eso te hace genuino Y la gente premia esa constancia, años trabajando, no es en vano Eso te da cierta elegancia y esa es tu esencia, tu personalidad No eres uno cualquiera, eres atípico en el rap Repasas tu camino, revisas tu mensaje, no vale con ser buena y que forjar el personaje Pero tu peli convirtió en realidad, de destacar en tu calle a ser el mejor de tu ciudad Ves, es nuestra forma de hablar, ay, como me puedo expresar Estoy en esto y me gusta, oh, no me lo pueden quitar Ves, es nuestra forma de hablar, ay, como me puedo expresar Estoy en esto y me gusta, oh, no me lo pueden quitar Vas creciendo y madurando y te exiges Si eres joven te ofrecen caramelos pa' que piques El volverte indeciso en tu futuro es lo normal Rechazar esas ofertas te hace un poco más real Ante el veneno de sus dulces hay antídotos Confiar en lo de siempre, eso siempre es inequívoco Rocho recíproco, desanimarse es lógico Perder la fe mil veces va a ser algo periódico Tienes la técnica y el punto de carisma Pulis destino si tu esencia es la misma Vas con las ganas del principio con más mérito Pero el tiempo ahora va mucho más rápido No se trata de ciudades ni de edades Cierto que no en todas hay las mismas oportunidades Tienes muy claro el camino y tu ruta A pesar de todo sigues en esto porque disfrutas Ves, es nuestra forma de hablar Ay, cómo me puedo expresar Estoy en esto y me gusta No me lo pueden quitar Ves, es nuestra forma de hablar Ay, cómo me puedo expresar Estoy en esto y me gusta No me lo pueden quitar Ves, es nuestra forma de hablar Ves, es nuestra forma de hablar